En mi cueca, hoy no debes perder, yo te llevo dentro de corazón. En mi cueca, hoy no debes perder, yo te llevo dentro de corazón. En mi cueca, hoy no debes perder, yo te llevo dentro de corazón. En mi cueca, hoy no debes perder, yo te llevo dentro de corazón. En mi cueca, hoy no debes perder, yo te llevo dentro de corazón.